Bueno chicos, el objetivo del siguiente video es terminar los balances que quedaron planteados en el ejercicio. Entonces fíjense de que en el video anterior nosotros vimos de que en este subsistema que yo tengo acá delineado con una línea punteada roja, teníamos grados de libertad cero. Entonces, ¿qué significa eso? De que en este subsistema podemos plantear un sistema de ecuaciones el cual va a tener solución. Entonces vamos a plantear las siguientes ecuaciones. Vamos a hacer un balance de masa. En el sistema 1 le vamos a llamar. ¿Sí? Podemos plantear un balance total. Y ese balance total ¿por qué va a estar dado? Por el flujo 1. Que va a ser igual a la suma de flujo 2 más flujo 3. Flujo 1 son 1000 moles por hora, así que vamos a colocar que 1000 es igual al flujo 2. Más el flujo 3. Además, a este le vamos a llamar ecuación 1. Además podemos plantear un balance por componente y podemos decir de que para el nitrógeno vamos a tener lo que entra de nitrógeno. Es el 20% de los 1000, por lo tanto es 0,2 por 1000. Eso es lo que entra de nitrógeno. Y eso va a ser igual a lo que sale de nitrógeno. No conocemos el porcentaje de nitrógeno ahí. Entonces es una incógnita. Le vamos a poner composición de nitrógeno en 2. Y eso es por el flujo 2 más lo que sale en 3 de nitrógeno. 2,5%. Por lo tanto es 0,025 por el flujo 3. Y a esto le vamos a llamar ecuación 2. Además podemos plantear una ecuación para el CO2. Vamos a escribir acá arriba mejor. Si planteamos para el CO2, vamos a tener de que lo que entra de CO2 es el 30% en el flujo 1. Por lo tanto es 0,3 por 1000. Igual a lo que sale de CO2 por 2. Lo que sale de CO2 por 2 no lo conocemos. Sin embargo, fíjense de que aquí en este producto de cabeza sale nitrógeno y sale CO2. Como la composición de nitrógeno nosotros la nombramos como X de nitrógeno en 2. Nosotros tenemos de que el X de CO2 en 2 es lo mismo que 1 menos el X de nitrógeno en 2. Entonces la idea no es ir ampliando el número de variables, sino que dejar en función en este caso de la composición de nitrógeno para no aumentar el número de variables. Entonces, como aquí va el X de CO2 en 2, vamos a colocar mejor 1 menos el X de N2 en 2, que es lo mismo que el X de CO2. Y eso va multiplicado por el flujo 2, ¿cierto? Bien, y ahora tiene que ir lo que sale de CO2 por 3, que sería 35% del flujo, es decir, 0.35 por flujo 3, ¿sí? Fíjense de que, a ver, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 3. Fíjense de que tenemos la ecuación 1, dos variables, W2 y W3. En la ecuación 2 tenemos variable W2, W3 y X de N2 en 2. Y acá tenemos en la ecuación 3X de N2 en 2, W2 y W3. Por lo tanto, tenemos tres ecuaciones, tres variables y el sistema tiene solución. Sin embargo, fíjense en algo. Hay una multiplicación de dos variables, ¿sí? Si yo voy a, se los voy a señalizar, si ustedes pueden ver esta expresión que yo voy a destacar acá, yo tengo la multiplicación de dos variables, de las cuales las dos son incógnitas. Por lo tanto, tengo un término altamente no lineal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este es un sistema de ecuaciones que no es muy fácil de resolver, por lo tanto, tenemos que usar el ingenio como lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fíjense que de la ecuación 3, vean lo que yo voy a hacer. De la ecuación 3, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo 0,3 por 1000, ¿sí? 0,3 por 1000 son 300. Y esto va a ser igual a W2 menos X de N2 en 2 por W2 más 0,35 por W3. Pero fíjense de que este término que yo tengo acá, este que estoy marcando acá, se repite en la ecuación 2. y de la ecuación 2 yo tengo lo siguiente. De la ecuación 2 yo tengo de que 200 va a ser igual a X TN2 por W2 N2 en 2 más 0,025 por W3. Entonces yo el 200 menos 0,025 por W3 lo puedo reemplazar en la ecuación anterior. Por lo tanto yo voy a tener por lo tanto yo voy a tener menos 0,025 de W3 va a ser igual al X TN2 en 2 por el W2. Eso quiere decir que cuando yo reemplace la ecuación 3 voy a tener lo siguiente. Voy a tener que 300 va a ser igual a W2 menos 200 menos 200 más 0,025 por W3 más 0,025 por W3 entonces yo voy a tener 300 más 200 son 500 igual a W2 y tengo términos semejantes sería 0,035 W3 más 0,025 W3 sería 0,375 más 0,375 W3 de la ecuación 1 yo tengo de que 1000 es igual a W2 y W3 ¿no es cierto? entonces yo tengo de que W2 de la ecuación 1 yo tengo que W2 va a ser igual a 1000 menos W3 por lo tanto ahí tengo mi sistema de ecuaciones y yo voy a tener finalmente de que 500 va a ser igual a 1000 menos W3 más 0,375 más 0,375 W3 y de esta ecuación yo obtengo finalmente que mi W3 tiene el valor de 800 800 mol por hora eso quiere decir que como W2 más W3 da 1000 fácilmente obtengo el valor de W2 que es 200 se dan cuenta que no es complicado lo que sí hay que tener el ingenio suficiente como para poder saber cuál variable yo dejo en función de otra es decir en este caso el término no lineal podía ser reemplazado por otro término que venía de otra ecuación entonces cuando no se le ocurra cómo resolver un sistema que tiene multiplicándose dos variables y de las cuales yo debo obtener el resultado de las dos observen las ecuaciones planteenlas mírenlas y vean con ingenio que yo puedo despejar o que puedo reemplazar en la otra o que puedo dejar en función de la otra para poder ir eliminando incógnitas ¿sí? bien entonces yo calculé W2 calculé W3 ahora de reemplazo por ejemplo como yo tengo W2 y W3 yo voy a mi ecuación dos reemplazo W2 y W3 y obtienen la composición de N2 en 2 entonces lo que queda de aquí en adelante porque la parte más gruesa del balance ya está la más difícil ya está resuelta ahora tienen que ustedes resolver lo que queda de esa parte del balance ya el balance ya está resuelto casi por completo así que queda de tarea que determinar las composiciones es sencillo ya que tienen los flujos están las ecuaciones planteadas simplemente es despejar y usar calculadora bien vamos a la segunda parte la segunda parte ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que hacerlo para el sistema 2 entonces lo vamos a hacer ahora para el sistema 2 bien entonces lo mismo planteamos el balance total el balance total al subsistema 2 son ahora los flujos que entran va a entrar el 3 igual a los que sale que son 4 y 5 3 lo calculamos 800 ¿no es cierto? igual W4 más W5 podemos hacer un balance entonces al nitrógeno para hacer el balance al nitrógeno yo tengo que tener lo que entra de nitrógeno sería 0,025 por los 800 igual lo que sale en 4 de nitrógeno 0,08 por flujo 4 ¿y cuánto sale en 5? nada esto es muy sencillo de resolver por lo tanto W4 lo despejan y W4 tendría el valor de 250 250 mol por hora bien entonces ya que planteamos para el nitrógeno ahora vamos a plantear el balance para el CO2 para el CO2 ¿qué hago entonces? sería 35% 0,35 por el flujo 3 que el flujo 3 son 800 igual a lo que sale en el flujo 4 que es 0,72 porque ese es el 72% 0,72 por flujo 4 de hecho el flujo 4 lo tengo lo acabo de calcular es 250 así que puedo reemplazarlo inmediatamente ya para no colocar tantas variables 250 bien más lo que sale de CO2 por el flujo 5 lo tanto sería más la composición de CO2 en 5 por el flujo 5 eso quiere decir de que de esta ecuación x de CO2 que sale por 5 por W5 va a ser igual a 100 si ustedes lo calculan debería darle 100 mol por hora de la ecuación 1 o le vamos a llamar ecuación A para no confundirlas con las anteriores a esta de acá le vamos a llamar ecuación A nosotros tenemos de que 800 es igual a W4 más W5 W4 lo calculamos valía 250 por lo tanto tengo que 800 es igual a 250 más W5 y de esta ecuación sale fácil cuánto es el valor de W5 que tiene un valor de 550 eso quiere decir de que si yo reemplazo en la ecuación B que le vamos a poner acá vamos a tener entonces que el X de CO2 que sale por 5 va a ser igual a 100 dividido 550 ¿si? y eso tiene un valor de 0,18 y eso es un 18% fíjense de que yo como tengo el X de CO2 en 5 yo tengo la composición de oxígeno que es el complemento 100 menos 18 que así pueden ir calculando las otras composiciones restantes pero el balance ya está resuelto ¿si? cualquier duda o consulta me la hacen llegar al correo espero les haya servido este video y espero les haya gustado muchas gracias hasta luego